El cardiovascular, cuando nos enfocamos en una visión estética, desde un punto de vista estético, que utilizamos como herramienta para la pérdida de tejido graso, es muy importante que tengamos en cuenta que si nuestro cuerpo dispone de glucógeno, no va a atajar o no va a disponer del ácido graso como energía. Hay dos momentos del día muy interesantes para acortar este espacio de tiempo y disponer antes del ácido graso, que serían en ayunas y después del entrenamiento muscular o de pesas. ¿De acuerdo? Porque al estar el glucógeno muscular, estar en un estado de hipoglucemia, nuestro cuerpo, al no disponer del glucógeno, va a utilizar ese ácido graso como recurso energético. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, en ayunas sería un momento idóneo y después del entrenamiento, ya que hemos consumido ese glucógeno durante el entrenamiento con pesas, sería otro momento ideal para hacerlo. ¿De acuerdo? Importante, si lo hacen en ayunas, puede ser un entrenamiento cardiovascular pero no en intensidad muy, muy elevada. ¿Por qué? Como os digo, si nuestro cuerpo no dispone de glucógeno y le exigimos una demanda muy, muy fuerte de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo lo que va a hacer es parar la máquina. ¿Cómo? Pues con una pájara importante. ¿Vale? Entonces, lo podemos encuadrar como herramienta de pérdida de tejido graso pero no hagáis un entrenamiento demasiado intenso. ¿Vale? Irnos a correr en ayunas a hacer intervalos, cuestas y cosas así, pues sería algo un poco contraproducente porque nuestro cuerpo no está en un estado de energía óptimo para un esfuerzo muy, muy intenso. Puede ser intervalos pero por corto espacio y de tiempo que también funciona muy bien. Yo soy una defensor de entrenamiento de intervalos o de entrenamiento de alta intensidad, también por mi deporte que practicaba antes del culturismo que era el fútbol americano y porque es una pasión que me divierte bastante, ¿no? También me gusta ser que un culturista funcione en cualquier sitio, ser capaz de correr y hacer actividades atléticas fuera del culturismo. ¿De acuerdo? Y bueno, te va a dar la visión de este tema y mi compañero Jorge Tamora. Bien, pues yo opino igual que tú, Jimmy, ¿sabes? En ese sentido, por ejemplo, particularmente, bueno, todos tenemos un poquito, hay que buscar también un poco lo que es la disponibilidad que tenemos. Hay gente que, bueno, hay gente que trabaja por la mañana muy temprano y no pueden hacer el ejercicio cardiovascular en ayunas o viceversa, hay gente a lo mejor que entrenan y rápidamente tienen que irse a casa a hacer sus planes o lo que sea, ¿vale? Hay que buscar un poquito, digamos, también la disponibilidad y aprovechar el tiempo bien, ¿vale? Lo que también comentaba aquí mi amigo Jimmy es, por ejemplo, ¿vale? Hay que intentar, por así decirlo, iniciar el ejercicio cardiovascular con un bajo o nada, ¿vale? De glucógeno o lo que es en el cuerpo, ¿vale? Porque, a ver, particularmente, ¿vale? Chicos, digamos, hay varias fases hasta que llegamos a quemar el tejido graso, ¿vale? Digamos que cuando iniciamos el ejercicio, ¿vale? Por cierto, nunca es conveniente meternos en la cinta o en la bici o lo que sea y ya iniciar una intensidad alta porque, ¿vale? Tenemos un poquito que amoldar al cuerpo al ejercicio, ¿no? Como todo, como bueno, entrenamos también, antes de entrenar la musculación hay que calentar previamente, ¿vale? Esto es igual. Pues, bueno, que me duele el tema, ¿vale? Importante, ¿vale? Vamos a saltarnos un poco, digamos, por así decirlo, vamos a saltarnos para que el cuerpo humano se salte esa pauta de consumo de glucógeno, ¿vale? Más o menos, evidentemente, pues es interesante también hacerlo tanto en ayunas como, también decía él, después de entrenar porque, bueno, a lo mejor después de entrenar tenemos un poco de glucógeno, pero a lo mejor está bajo, pero en ayunas no hay nada, ¿vale? Hay mucha gente que por, bueno, por conocimientos o tal van en ayunas porque sí a lo mejor puede ser efectivamente que en ayunas se puede llegar a quemar un poco más de grasa puesto que el nivel de glucógeno está a cero, ¿vale? Con lo cual, digamos, ¿qué sucede? Que, bueno, que, digamos, a lo mejor nuestro cuerpo humano se salta, por así decirlo, se salta esa pauta de glucógeno, ¿vale? Y directamente empieza a tirar de las grasas, con lo cual a lo mejor no es necesario que estemos una hora encima de la cinta, con que hagamos una intensidad variable, medio alta, 45 minutos, sería aconsejable, ¿vale? El ejercicio aeróbico, lo que es cardiovascular, es aconsejable, ya no por el tema de la quema de calorías, que es una razón de peso, por la razón que todos promovemos, sino también por el tema de salud. Hay que trabajar también, el corazón es un músculo, que no solamente hay que centrarnos en trabajar nuestra masa muscular, sino que el corazón también es un músculo, que también hay que trabajarlo a diario para que tengamos un corazón joven para siempre, chicos. ¡Gracias!